Hola que tal, muy buenas a todos chicos y chicas, como estáis, espero que bien, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a UGN Soy Tula Llevas comentando en directo con todos vosotros y vamos a continuar con las aventuras de nuestro Montarath Talion en el Let's Play Tierra Media Sombras de Mordor que ya va por su capítulo número 12, si mal no recuerdo bien, y como ya sabéis en el último capítulo pues estuvimos haciendo la misión principal con Irgor, en la cual pues estábamos destruyendo el monumento a Sauron el cual pues estaba condenando de alguna forma al pueblo, a nuestro pueblo, al pueblo de los hombres lo estaba condenando por culpa de la ambición de Irgon y del asco que le tiene, del asco y del odio que le tiene a Sauron que es totalmente comprensible, pero intentando hacer un mal menor pues ha conseguido un mal peor, que es por así decirlo condenar a nuestro pueblo así que se nos desbloqueó también se nos desbloqueó también una nueva misión, que la teníamos aquí arriba que es esta, el Capitán Negro que dice el Gortown ha caído y los Capitanes Negros han respondido a tu desafío con lo cual pues no sé, no sabemos que misión será hombre, obviamente el Gortown me imagino que será la torre, que será la zona donde estaba el monumento de Sauron y a lo mejor en respuesta a eso pues el resto de Capitanes pues se han enterado y han decidido desafiar al pueblo de los hombres ostras que feo tío, y encima ensangretado por todos lados, ostras chaval es el primero que veo así macho, lleno de heridas tío, por todos los lados, que guapo pero es feo eh, es feo de narices pues nada, yo creo que vamos a hacer esa misión principal a ver vamos a venirnos aquí no os lo enseñé, es verdad que en el anterior capítulo os dije que había conseguido las leyendas con la espada y no os lo enseñé os lo voy a enseñar ahora mismo en un momento mira, como podéis ver, antes teníamos las 5 que había conseguido con el arco las 5 que había conseguido con la daga que como podéis ver, la hacía más bonita como que la completaba completaba un poquito más la forma de la daga y ya he conseguido las 5 con la espada ¿veis? ya a mí me parece que sí le da, no sé qué os parece a vosotros pero a mí me parece que sí le da un poquillo como que le hace un poquito más más detallista un poquito más bonita a la vista igual que la daga, no sé, me da a mí esa impresión no sé qué impresión os dará a vosotros pero a mí, desde luego, sí me lo parece un poquito así más reluciente y como podéis ver, ahí está el grabado ahí se puede ver ahí está, ¿veis? ahí tenéis el grabado que se le marca una vez que completamos las 5 primeras leyendas con la espada y al igual que pasará con el arco y con la daga cuando lleguemos a las 10 leyendas con cada una de las armas pues no sé si se nos grabará me imagino otra señal, ¿no? se nos grabará otro grabado en cada una de las armas y no sé eso qué efecto tendrá no sé si la pondrá todavía más bonita aún si cabe o si la hará más mortífera cada una de las armas es una cosa que tendremos que comprobar a medida que vayamos avanzando en el juego como las iremos completando pues lo iremos viendo así que aquí vamos a marcarla está aquí al lado perfecto tenemos todo a tope pues nada, nada más que para ir para adelante a ver, voy a coger y voy a mirar ostras, el becharraco ese a ver uf, 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 uf uf, 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 uf que nos iba a detectar uf, uf, uf a ver quiero coger y quiero mirar las mejoras a ver si de aquí puedo pillar algo uf, no, porque es 1050 quería pillar la de salud bueno no pasa nada vamos a hacer la misión perfecto o sea, ya vamos ya vamos a por cosas serias perfecto me gusta ostras, le han jodido claro es que como la has liado Irgon como la has liado y encima a tu hermano se lo han cargado que si os habéis dado cuenta su hermano es negro es lo que resulta irónico es lo que resulta irónico es así bueno negrito si, parece negrito o morenito pero el caso es que uno tiene un buen tono de piel y el otro más blanco que la leche y la verdad es que resulta irónico oh eso es este es uno de los secuaces de la mano negra los locales no hicieron nada para impedir este sacrilegio no uh Radbach todos murieron en la batalla mi señor todos salvo yo el caudillo Radbach por fortuna sigues vivo hoy va ahora quiero la cabeza de esa aparición la tendrás la tendrás oh que huevos chico que huevos pues ahora lo vas a ver puto donde está mi coraje matadlo hmm no ah Sí. Retrocede, eso digo yo. Retrocede y aprende. Toma. 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 Vaya, vaya. Quería que ibas a durar más. Pero veo que eres tan inútil como todos. Toma. Para ti. Toma. Perfecto. ¿Qué sabe la venganza, Talion? ¿No crees que la oscuridad es dulce? Sí, tienes razón. Muy dulce. Compruébalo tú mismo. Impresionante. O sea, no pensaba que fuera tan rápido. Nos ha durado menos que un escupitajo en una plancha. Impresionante. Te apresuraste mucho. Habríamos descubierto muchas cosas. Acabó con toda mi familia delante de mis ojos. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hablas con los vivos? ¿O solo con los muertos? ¿Quién eres? Me llamo Lizariel, del mar de Nurn. Mi madre dijo que estarías aquí. Y aquí estás. Ah, Lizariel, del mar de Nurn. Debiste quedarte donde estabas. Aquí no hay nada más que muerte. La dama Marwen, reina de las costas, desea verte. ¡Oh! Tuvo visiones de tu infortunio. ¿Una reina que tiene visiones? Visiones del regreso del gran Celebrimbor. Celebrimbor. Nuestro espectro. Acompáñate. ¡Uh! La dama Marwen. ¿Y cuál es su oferta? Es cuanto sé. Debo conseguir provisiones. El regreso a Nurnen es largo y traicionero. Mi campamento está cerca. Sería un honor escoltarte. Y para mí sería un honor que me escoltaras. No puede ser. ¿De verdad me lo están diciendo en serio? ¿Que van a venir a por mí estos? ¿Por qué no, Wyss? Anda. Nada. No podían huir. Se tenían que quedar ahí. Pues nada. A ver, ¿por dónde salgo yo de aquí ahora? No voy a salir por aquí. ¿Esto habéis oído? Por favor, no. Y yo también. Perfecto, nos vamos, nos vamos Ay, y con estilo salimos Estupendo Bien, a ver ¿Dónde está? Ahí Perfecto, sí, pues yo creo que vamos a... Sí, ¿por qué no? A ver, ¿cuánto nos han dado por lo de...? Me gustaría verlo, ¿cuánto nos han dado? No, aquí no estaba, aquí Mmm, casi, casi Y tenemos una habilidad Ostras, ¿y dónde la puedo usar? Ostras, aturdimiento en el salto Oh, qué bueno Pues a lo mejor podría usarla para esta A ver, porque esta de aquí Ojo, es que casi voy a completarlo todo, macho O sea, de aquí tengo... De aquí tengo todo De la parte de montaraz, es que lo tengo todo Qué bestia Bueno, y os quería enseñar lo de los aprendices Este, el martillo de Sauron Para que veáis quién es El martillo de Sauron era un hombre Un camillero de Gondor Que trabajaba recogiendo a los heridos Su vida cambió en las laderas del monte del destino Cuando recogió la maza del señor oscuro Las laderas del monte del destino Fue donde se celebró la gran guerra Para que lo sepáis Tras la caída de este Al asir el arma de Sauron Comprendió que había desperdiciado la vida Salvando a otros que sólo buscaban la gloria en la guerra Si los hombres deseaban una muerte gloriosa En el campo de batalla Él se la concedería gustoso Se condenó así a sufrir una sed de sangre Imposible de saciar Ha aguardado milenios a que el señor oscuro Regresara a Mordor Y por fin se le ha revelado su propósito Pues para que sepáis quién es Quién era el martillo de Sauron Sí, desde luego Su propósito le ha sido revelado Era morir a nuestra mano Y así ha sido Bien, vamos a continuar A ver ¿Pero qué estáis haciendo aquí? ¿Qué estáis haciendo? Es que salen corriendo, macho, tío Usas el brutalizar Y es que salen acojonados, macho No me extraña Bien, vamos a hacer Madre mía Impresionante Qué recreación Qué ambientación Qué gran trabajo de diseño Increíble Cómo se nota Quienes son Los creadores Del juego Madre mía El montaraz caído De la puerta negra Ostras Qué cara que tiene, macho Parece que la da una indigestión O algo No para mí No para ti Talion Es muy tarde Muy pronto El Señor Oscuro y su hueste Marcharán por todo Mordor Pero ¿Es posible Despertar un gran poder Para impedirlo? Por eso estoy aquí Entra En la cicatriz de Morgoth Quita La artesanía élfica A los ghouls Encuentra Al enano Ostras, ostras Que le da un jamacuco Sé fuerte Que aflige a tu madre Nadie lo sabe Empeoró tras sus viajes Lo había Pero el campamento Fue arrasado Oh Qué putada O sea que es como una especie Como de Pitonisa Es como una especie De bruja Pitonisa No sabemos Si sus visiones Serán reales o no Habrá que comprobarlo Muy bien Muy bien Vale Encuentra la cabana Uruk Destruida No sé Ah, vale Vale, vale Pensaba que tenía que Ponerme ahí en modo rastreador A ver Vais a ser los primeros Que mate aquí Y mi primera torre Oh Perfecto Esta torre es mía Perfecto Perfecto Estupendo Ostras O sea que ella No solamente como Que el Embryor Que al ser un espectro Puede ver el mundo espectral Sino que ella también puede ver Entre ambos mundos La La dama Marwell La bruja esa Vale, perfecto Ahora sí A ver El rastro Empieza aquí Vale 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 Y ahora Donde está Ah, vale, vale, vale Que estaban aquí Ah, vale, vale Perfecto 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 Vamos, vamos Nada, nada Te preocupes Mi deber Uh Así que huyes Huye, huye Maldita perra ¿Cómo corren? Este hueco Huele a muerte Debe de ser El farallón De morbo Vale, vale Ya lo tengo Perfecto 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 Si permanezco Si permanezco en lo alto No me hagan Vamos 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 Venga Despacito Ahí, ahí Estamos haciendo De Estamos haciendo Muy bien Vale Perfecto Perfecto Una sala del tesoro Tu reliquia Estará aquí Ahí, ahí, ahí Estupendo Ostras Es el martillo Obra del mismísimo Señor oscuro Y manchados aún Con la sangre De mi familia Como forja A los anillos La dama de los Galadrien Oh Ahí va Ahí va Qué encanto Que wings ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se van viniendo. Hasta que acaben con nosotros. No. 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 Buah, y fuera Venga, vamos, tengo que escapar Esas llamas los detendrán La entrada está cerca, y nuestro final también, si no llegamos a tiempo Perfecto, perfecto, vámonos, vámonos Y ya está ahí fuera Vamos, vamos, vamos Sí Pepinazo Sería una pena terminar tu carrera militar en las tripas de un gol